Hola, bienvenido nuevamente a mi canal, soy Margaret Hernández. Vamos a hablar de un Storytime. Es una historia muy propia, muy personal y que espero que a ustedes les pueda servir de mucho. Bueno, siempre las mujeres estamos en una etapa de nuestra vida, cuando somos niñas, jugando a ser familia. Jugamos por lo general a mamá, a papá, jugamos a tener un bebé en un coche. Estos son nuestros regalos de Navidad. Una vez vamos creciendo y estamos muy cerca de esta etapa de convertirnos en esposas y en madres, la verdad es que nos encontramos con una nueva realidad, con una nueva forma de ver las cosas que antes, obviamente, porque jugábamos, porque soñábamos, no comprendíamos. Bueno, se nos llega a la etapa de convertirnos en madres, algunas deseándolos, otra fuera de haberlo planeado, pero en fin, es una historia muy bonita y una etapa muy bonita de toda mujer. Cuando llegamos a esa etapa, que sería muy bueno que hiciéramos otro video enfocado solamente a la parte de la maternidad y nos convertimos en madres, entonces nos encontramos en un dilema. Nos disfrutamos al máximo la maternidad y nos olvidamos de nosotras un poco y de nuestro desarrollo personal o me inclino por mi desarrollo personal y estoy allí como un poco ausente en mi rol de madre. ¿Cuál de las dos decisiones tomar? En ese dilema me encontraba yo. Una vez estudias tanto, quieres desarrollar tu profesión, mi profesión es una licenciatura, soy licenciada en lengua castellana y comunicación. Hasta cierto momento de mi vida donde me casé con el hombre que amaba, que sigo amando y que espero amar toda la vida hasta llegar a viejitos, en esa etapa de muchos corazones llegó el momento de convertirme en madres. Y así fue, fue una etapa muy bonita de mi vida que espero compartir en otro momento y me permitió, a pesar de que me convertí en madre, trabajar. De hecho, trabajé embarazada, de hecho, trabajaba en dos colegios, uno en la jornada de la mañana y otro en la jornada de la tarde y mi bebé siempre se comportó a la altura, recibió las clases de doble jornada y me permitía desarrollarme mi profesión. Así que, a pesar de todo lo que significaba un embarazo, yo pude seguir desarrollando mi profesión. Una vez nace mi hija, pues disfruto de esa licencia de maternidad, la aprovecho al máximo, disfruto verla crecer, disfruto verla gatear, incluso todavía estaba en la universidad ya terminando mi último semestre y ella me tocaba competir entre los carteles de la exposición y su gateo. Entonces, ¿quién era más rápida si yo terminando lo que me hacía falta o ella gateando? Pero me disfruté de esa etapa de la vida. Regreso nuevamente a trabajar, como toda mamá, ya empezamos a mirar quién me la cuida, a estar trasladando pañales, pañalera, juguetes, una cantidad de cosas y una etapa bien caótica en la que hoy en día le digo a muchas chicas con las que trabajo que las entiendo perfectamente y que se sobrevive a esa etapa, que se la disfruten al máximo. Sé que es una etapa de sacrificio, sé que es una etapa en la que dejamos de vivir para nosotras, para vivir para nuestros hijos, para nuestra familia, pero mi consejo porque nunca puedo dejar de hablar de mí sin estar aconsejando y sin estar dejándole una enseñanza a alguien, hace parte de mi esencia. Bueno, entonces una vez mi hija empieza a crecer, pues yo igual continúo trabajando, ella ya en su etapa preescolar y yo trabajando. En ese tiempo, ya luego de cinco años, está el deseo de mi segundo bebé. Igual con muchas dificultades para quedar embarazada, pero llego como regalo de cumpleaños. Ese día que estaba cumpliendo años, ese día me encuentro con la gran noticia porque me sentía indispuesta y fui a que, pues, según yo, me colocaran algo para sentirme mucho mejor y en medio de los exámenes que me hacen, me dicen, estás embarazada. Así que fue mi regalo de cumpleaños. Bueno, yo pensaba retornar a mi trabajo, se estaba terminando el año escolar, obviamente estaba esperando el año para el siguiente curso, siguiente año, nuevo año, y lo que sucede es que me encuentro con esa gran noticia, pero a los días me encuentro con que era un embarazo de alto riesgo. Las que son mamás, las que han vivido esa experiencia, saben que no es nada grato. Un alto riesgo significa poder perder tu bebé en cualquier momento, lo que me hizo tomar la decisión de decir, no puedo aceptar el trabajo este año. Y yo pensé que era solo por ese año. Pensé que iba a poder hacer lo mismo que había hecho con mi hija empezando, pero la verdad es que los planes de Dios eran otros. Igual, así como no puedo dejar de dar una enseñanza, no puedo dejar de hablar de ese Dios al que amo profundamente y el que me ha transformado en lo que hoy soy. Cuando soy madre por segunda vez, cuando espero a mi bebé por segunda vez, me enfrento a un embarazo en el que básicamente tenía que estar acostada todo el tiempo. Y cuando intentaba hacer mi vida normal, me encontraba nuevamente de urgencia, nuevamente con una amenaza de aborto. Y bueno, fue bastante complicado mi embarazo realmente. Pude, digamos que solamente entre el octavo y ya finalizando mi embarazo, tener una vida un poquito más normal. Igual cuando te enfrentas a esto, también te enfrentas a lo que viene después y es nuevamente empezar con un bebé pequeño que me lo disfruté al máximo. Pero mi segunda hija, bueno ya saben, es una segunda hija, mi hija tenía un tema respiratorio, lo cual me hizo estar muy, muy al pendiente de su estado de salud, ya que tener alergia respiratoria representa un cuidado mucho más especial que con un hijo o una hija que es totalmente sana. Esto me hizo por completo olvidarme de mi profesión, ¿sí? Porque era imposible, imposible ya el manejo de dos niñas y el manejo especial con mi segunda hija. Les cuento, les confieso que es un caos cuando la sociedad nos ha dicho que hemos alcanzado un estándar, que somos iguales a los hombres, que tenemos derechos, que nosotras tenemos un nivel competitivo y nos enfrentamos entonces en un momento a ese ambiente de familia, en el que obviamente como todos estuvimos en esta cuarentena a nivel mundial y en esta pandemia a nivel mundial nos toca volvernos unas de toditos, nos toca asumir una casa, una cocina, ropa, bebés, juguetes, caos, trasnocho y sé que muchos están diciendo así, de hecho, de hecho, de hecho, hago un paréntesis, gracias a todos, a todos esos seguidores, a todos los que están creyendo en este proyecto y los animo a que nos sigan apoyando. ¿Sabías que el 70% de esos seguidores son mujeres? Qué chévere que puedan identificarse y yo igual poder aprender de ustedes porque soy una persona que me encanta aprender. Muy bien, entonces fue difícil aceptar esa nueva realidad en mi vida. Fue difícil porque por un lado estaba muy contenta viendo crecer a mis hijas, estando como mamá presente en la chura de disfraces para el preescolar, enseñándoles poesías, enseñándoles los colores, aprendiendo lo básico, enseñándoles lo básico de inglés. Fue muy chévere dejar de ser la mamá de otros chicos, de otros niños para convertirme, perdón, en la profe de mis propias hijas. Eso fue una parte muy divertida. Pero por el otro lado, aunque por aquí estaba muy feliz, me sentía muy presente en la vida de mis hijas, sentía que me estaba olvidando de mí, de mis sueños, de mi desarrollo personal, de lo que un día estudié, de lo que un día creí que podía llegar a influenciar. Y bueno, creí que hasta ese momento todo se había acabado y me había resignado a seguir así y convertirme en algún día ya en una señora adulta que había logrado la meta y era crear familia. Pero definitivamente no es así. Las mujeres somos productivas. Dios nos dio ese chip y todo tiene su tiempo. Y llegar a un tiempo donde podamos desarrollar totalmente en nuestras áreas, en las áreas que tengamos en nuestra vida, sentirnos que hay el control de muchas cosas y que podemos rendir en todas. Así es como se me da esta gran oportunidad, una oportunidad que viene de Dios, una oportunidad que viene de parte de muchas personas, en desarrollarme como una directora Tupperware. Directora Tupperware me dio la opción de estar en casa, presente. Sigo viendo a mis hijas. Hoy en día mi hija mayor ya es una adolescente, mi hija menor empieza dentro de poco, a esa etapa de preadolescente, pero quiero contarles que me he sentido desarrollar. Es muy chévere. Creo que, como les decía, mi esencia de servir la puedo potencializar desde mi casa. Puedo sentir que puedo influenciar a las personas para bien, puedo escucharlas, puedo enseñarles. Y aunque no estoy dictando una clase de español, creo que la mejor esencia de un docente es enseñar que lo que corre por nuestras venas es transmitir un mensaje de si se puede, de si eres capaz. Y eso lo estamos enseñando desde que tenemos niños en nuestras aulas de clase desde los tres años. Así que, ¿cómo, a pesar de que los años pasen, las etapas pasen, nosotros podemos o nosotros podemos seguir influenciando a los demás? Lo que quiero decirte hoy es que sí se puede. Sí se puede ser feliz y sí se puede luchar contra aquella insatisfacción que en algún momento se crea. y podemos rendir en las dos áreas, podemos crecer en las dos áreas. Bueno, esto es una historia, una pequeña historia, una parte de mi historia que quería compartir con todos ustedes y que espero que les sirva de muchísimo en su desarrollo personal. A las mujeres jóvenes, más jóvenes, decirles que todo tiene su tiempo, que vendrán etapas de caos, pero vendrán etapas también de sentirse súper, súper realizadas. Bueno, esto es todo. Quisiera contarles algunas cosas más. Bueno, me dio sed, la verdad. Y es importante agradecerles a ustedes por todos sus comentarios. Me encanta que me escriban, me encanta saber de dónde me están escribiendo. Siempre estoy muy receptiva para aprender, porque no solo enseño, también me gusta ser enseñado. Bueno, eso de hablar y de hablar y de hablar siempre te hará tener sed y que tu garganta necesite un poquito de hidratación. Entonces, pues nada, agradecerles, agradecerles, agradecerles muchísimo. Quiero contarles rápidamente que, como les decía, esto es un proyecto familiar. Aquí está mi esposo, está mi hija, es la editora, es la que le pone mucho dinamismo a los videos, porque créanme que sin esa edición no me vería tan bien como me veo. Ella hace parte de todo esto, mi esposo, mi hija, la menor, también hace parte de la producción y de todo lo demás. Vienen temas muy chéveres, vienen temas muy interesantes y quiero que tú te suscribas, que indiques allá la campanita, porque cuando tú lo haces siempre vas a estar recibiendo nuevos videos, ese nuevo contenido para que estés allí enterado o enterada de primera mano. Me encantaría que le compartieras y que le dijeras a otras personas que tanto te gusta este canal. Un abrazo y recuerda, soy Margaret Hernández.